Último participante viene con nosotros, Eliana Castro. ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Hola! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hola! ¡Hola, Eliana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! Pero ustedes... ¿Cómo es esto? A ver, subí el micrófono. ¿Vos sos Eliana? Sí. Bueno, y viniste con un grupo de baile al lado, porque ellas no cantan porque no tienen el micrófono. O sea que van a ver... Vamos a cantar y van a hacer una coreografía. Sí. ¿Qué vas a cantar? Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Un hit. Oíme una cosa, un hitazo del momento. Y otra cosa que es que... Vos sos chiquita, ¿cómo cuándo tenés? 16. 16 años. Estás muy loqueada, muy... Tan nerviosa estás tranquila. ¿De dónde sos? De Zárate. De Zárate. Muy bien. Este... ¿Por qué te decía algo? La gorrita. La gorrita. La gorrita de Mickey. Encanta. Después hablamos ahí en el pasillo. Están todos muy loqueados. Bueno, ¿te escuchamos? ¿Sí? Dale. Para vos, en hoy ganamos. A ver. Si sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, 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 ya me está gustando más de lo normal, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Mi hermana parece ser tu laberinto. Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas de peligro. Hasta provocar tus ritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, te estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo hace bambam. Sabes que esa beba está buscando de mi bambam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quedo del viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa tristeza. Ver que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnobarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito. Bravo, bravo, bravo. Muy bueno, vengan para acá, vengan para acá. Muy lindo, chicos, muy lindo. Tanto la coreografía como lo que cantaste vos. Me encantó. Tan chiquitita con la personalidad de pararse ahí en la cámara. Está viendo todo en la Argentina. Bueno, a ver, Claudio. Terrible. Bueno, ya empezaste con afano, vamos a decirlo. Pues se trajo coreografía, se trajo todo. ¡Ey! 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 Se da coreografía preparada y muy bien además. Claro, y todos lukeados, está todo cuidado. Eso me encanta en una presentación porque hace a la cosa visual. Totalmente. Fíjate que están blanco y negro, todo detallado, perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos al canto. Que sos muy jovencita. Hay que tener energía para sentarse acá, pararse, perdón, frente a la gente y cantar. Increíble. Sí, sí, sí. Así de, ya empezamos bien. Mirá la carita, mirá la carita divina. Mirá, mirá. Es un... Sí. Como diría Franchella. Es una... Sí, la verdad. Bueno, muy bien. Mirá. Pará, que es muy nena. Tiene 14. Dijiste que tenés. Yo digo eso, nada más. No digo otra cosa. A ver. Pero bueno, no, me gustó el show en general. Nada, me gustó el... Más que nada me gustó todo el show que por ahí algunos detallecitos de canto. Pero bueno, sos muy jovencita y tenés tanto por delante. Pero empezaste bárbaro porque ya así, con esa actitud... A ver, Laurita. Hola, chicos, ¿cómo están? Felicitaciones. Me encantó esto que hablaban recién, que esto de que es ya un grupito, ya hay baile, ya hay canto. Y aparte es una canción como que tiene mucho... Es más picante, es más sexy y todo. Y vos le das como más el toque, no te digo tierno al 100%, pero es como otro estilo. Es más tu estilo, más tu onda. Es más fresco. Sí, es más suvenil. ¿Están juntos ustedes o se armaron para hoy? Ah, para. Ah, para, para. Hace poquitito. Me permitime, contame. Estamos hace poco tiempo. Yo la escuché cantar a Eli. Y bueno, le propuse eso. Yo tengo una escuela de baile y bueno, le propuse formar este grupo para empezar a hacer eventos y esas cosas. Y bueno, se dio a esto y lo aprovechamos. Está bien. No, está buenísimo. Es muy chiquitita. Aunque no lo crean en los eventos y siempre donde hay público y todo, donde más me parece aprendés y todo. Más que en tu casa ensayando, ensayando. Siempre que ya hay público y ya hay devolución de la gente, te das cuenta que está bueno y que está no. Que no, digo. Así que nada, te felicito. Muy lindo. Y nada, seguirá, seguirá. Gracias. ¿Cómo diría mi amiga? Quiero bailar. Qué bárbaro, qué bien, qué bien. Me encantó a mí la performa también con el baile real. Hola, Eliana. Hola, Eliana. ¿Cómo estás? Eliana, Elianita. ¿Todo bien, Elianita? Bien, bien. Yo soy fan de Mickey Mouse, por eso te dije hablamos en los pasillos. Para que la gente no piense otra cosa. Yo hubiese, no sé, me puedo equivocar, hubiese subido medio tono o un tono a la canción porque tenés linda voz, tenés lindo timbre. Es difícil cantar tan abajo para una mujer porque es el tono de un hombre, pero te la bancás un tono arriba, explotás con todo. Pero no me molestó igual, felicidades. Pero si subís un tonito, vas a empezar a levantar mucho más. Y la coreografía, por supuesto, increíble, nena. A estas clases, gente, hay que patearla y mandarla. Muy bien, gracias, gracias, siéntense, tomen asiento. Decinos ya quién es el que sigue en concurso. Bueno, nos costó un montón, realmente, nos costó un montón. Lo pensamos un millón de veces porque cada uno tiene lo suyo. Sí, nos veía, creo que se agarraron el cuello entre Claudia y Jorge en un momento. Sí, en el raíz, sí, cuando estás hablando bonza. Eso fue por otra cosa, después te cuentas. Fue por otra cosa. Yo pensé que se estaban acogotando en otro tema. Fue por otro tema. Bueno, muy bien. Como que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene como su estilo, sus cosas para mejorar y todo. Y nos parecía que tiene un gran camino todavía para adelante, para seguir transitando y descubrir un estilo propio. Igual que el resto, obviamente. Totalmente. Es Eliana con sus bailarines. Fuerte aplauso para Eliana y sus bailarines. Todos espectaculares. Gracias, Maurita. Muy bien. Son los ganadores, siguen en el concurso. Gracias a todos, la verdad que ha sido un gran, una gran tarde. Hemos pasado muy bien y el nivel ha sido espectacular. Bueno, ¿contentos? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí, Eliana? ¿Y están tus hijos por acá? ¿Están tus familias? Sí, está mi papá y mi familia está mirando. Allá está tu papá. Bueno, muy bien. Claro que es como vos, no muy alto. Claro, lo veo. El papá, el papá. Bueno, muy bien. Está bien, es familia la altura. Muy bien, bueno, te felicito. Muchas gracias. Y a ustedes también, chicos. Muy bien, muy bien. Tenerlo. Bueno, gracias, gracias y seguimos, seguimos, porque el ánimo está...